Es increíble, cada cierto tiempo tengo que traer un video hablando sobre Renta Girlfriend o su mangaka, pero no es que quiera hacerlo, ya que yo estaría mucho mejor si la obra finalizara y nos diera un final acorde a lo sucedido para todos los que seguimos esta serie por tanto tiempo. Pero eso no pasa, sencillamente no pasa, siempre, pero siempre el mangaka se saca algo de la manga para ser relevante y para alargar excesivamente su obra. Y por eso estamos hoy aquí, ya que, gracias a unos movimientos en las placas tectónicas en Japón, parece que Chisuri y Kazuya van a ser sin respeto y van a engendrar pibes que tendrán menos cromosomas que si ellos fueran primos. A mí me da gracia porque muchos de ustedes me dicen Gible, deja de darle bola al manga, es lo mejor que podés hacer. ¡Y tienen razón! ¡Tienen toda la razón! Pero no puedo dejarlo, es algo que me da mucha bronca leerlo, pero por alguna extraña razón, siempre que dejo pasar 4 o 5 capítulos porque es un embole, pasa algo y retomo desde el punto en el que me quedé. Es como un karma, pero bueno, ya lo leí, así que acá estoy para desquitar toda mi frustración hacia este manga y para explicarles por qué los últimos capítulos que salieron son los peores de la historia. Igual, si te gusta este manga, está todo bien, nadie te impone nada y te respetamos, pero dejame que critica a Chisuri en paz y sin joder a nadie. Antes de comenzar yo quiero pedirles dos cosas, la primera es que se suscriban al canal, saben que eso es mucho muy importante y me ayuda a que este proyecto siga creciendo cada día más. Y la segunda es que me sigan en Instagram, que es la única red social que tengo, sí, es mi única red social, y así podemos tener una relación mucho más cercana. ¡Listo! Ahora sí, no perdamos el tiempo y comencemos. ¡Qué bodrio, hermano! ¡Qué pedazo de bodrio que es este manga! Ahora Rage y Secreto Gashi están metiendo en renta a Girlfriend más texto que en Hunter x Hunter y One Piece junto. ¡Dejate de joder! Mirá, a mí los diálogos largos no me molestan en una obra, siempre y cuando tengan un fin y busquen explicarle algo al consumidor. Por ejemplo, en Hunter x cuando te están explicando todo sobre el Nen, sus variantes y la forma de usarlo, es entendible que tengan mucho diálogo, ya que es necesario que como lector entiendas en profundidad ese concepto. Pero en este manga que trata sobre dos pibitos alzados que quieren matarse de una cama, tanto diálogo por todos lados es una barbaridad. Hay cinco páginas en el penúltimo capítulo en el cual hay dos amigos de Kazuya hablando sobre boludeces y sobre cuestiones que ya tratamos en capítulos anteriores y por sobre ellos está Kazuya pensando en boludeces que simplemente hacen más pesadas las páginas y llenan espacios vacíos del dibujo. Explicame vos qué necesidad tiene el mangaka de poner a dos tipos a hablar de lo buena que está Chizuru, mientras Kazuya piensa para sí mismo en cómo estará Mizuhara y por qué no le responde el line. Es totalmente innecesario y corta todo el ritmo de la obra. Bueno, a decir verdad, ¿esta obra alguna vez tuvo un ritmo decente? Eso de ser generoso la verdad lo que estoy diciendo. De lo desagradables que son los amigos de Kazuya con Mizuhara lo hablaremos más adelante, pero lo tonto que son todos los diálogos que hay en esta serie, lo innecesarios que me parecen, es un caso de estudio, ya que con tal de rellenar páginas y hacerse el que su obra es profunda, el mangaka nos está dando capítulos soporíferos y que solamente un fan muy empernido de la obra podría soportar, y soportar hasta ahí, tampoco es que los disfrute. Les pido que se hagan un café y traten de leer las primeras 10 páginas del capítulo 245 sin dormirse. Si lo hacen, tienen un premio de mi parte. Esta debe ser una de las cosas más turbias que presencié en mi historia leyendo manga y anime, ya que la forma en la que todos hablan de Mizuhara da mucho asco. O sea, todos piensan que Chisuro es la novia de Kazuya, hasta ahí todo perfecto, es una mentira pero todo bien. Entonces, ¿por qué todos los personajes hablan sobre lo buena que está y lo envidiosos que están de que Kinoshita sea su novio? Es realmente raro. Imaginate esta situación en la vida real. Tu amigo tiene una novia y vos cada dos segundos le estás diciendo que su novia está buenísima, que es re linda, que ojalá sea tu novia, que a vos te gustaría tener una mina como ella, que tiene un culazo y unas tetas hermosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entienden lo que digo? Es súper creepy la forma en la que todos los personajes hablan de Chisuru. Ya da asco si Mizuhara fuera una chica normal que está en su grupo de amigos, por todas las constantes alabanzas que recibe que demuestran el exceso de leche que tienen varios personajes. Pero, que piensen que sea la novia de su mejor amigo y aún así hablen así de ella, da un masasco. Y lo peor es que lo hacen enfrente de Kazuya. Lo hacen enfrente de él. Le dicen que ella está divina y que le gustaría que estuviera con ellos. Amigo, ¿cómo puede ser esto? Me parece increíble que Kazuya, siendo tan simple y estando supuestamente tan enamorado de ella, no le baje los dientes a todos los que constantemente están hablando del cuerpo de su novia y de la envidia que le tienen. Placo, demostra un poquito de interés en tu supuesta pareja, no te pido mucho. Con todo esto que está pasando nos damos cuenta de algo que se veía a legua desde el primer capítulo. Kazuya Kinoshita no está enamorado de Mizuhara. Él simplemente la ve como un trofeo y como la chica modelo que quiere tener a toda costa para presumirla frente a sus amigos pajeros. Y así, todo es aún más asqueroso. Me sorprende que Reishi, amando tanto a Mizuhara, no detenga esto. Es todo muy raro como les digo. ¡Qué ganas tenés, Reishi, eh! ¡Qué ganas tenés de arruinar a Mami-chan! ¡Pero qué locura! A kilómetros podemos ver que el tipo tiene una gana loquísima de meter a Mami-chan en medio de Kazuya y Mizuhara para complicar la trama y, sinceramente, los últimos capítulos lo demuestran. Después del viaje que realizaron todos juntos con Chizuru diciéndole a Mami-chan que ella debía aclarar sus sentimientos y todo eso, estaba el pequeño miedo de que ella vuelva a ser introducida en la trama principal para sentir una especie de atracción por el protagonista. Atracción que no tendría ninguna lógica y que simplemente complicaría las cosas. Pero yo pensaba que el mangaka tendría algo de decencia y se daría cuenta que arruinada al único buen personaje que le queda simplemente para estirar más su manga sería una locura. Aunque, viendo el capítulo 2.45, en el cual Mami-chan se queda viendo como una psicópata Kazuya mientras va caminando a sus clases, nos demuestra que nuestros mayores miedos con respecto a esta obra se van a cumplir. Mirá que lo sabía, pero en el fondo lo sabía. Sabía que el tipo no podía quedarse tranquilo con Mami-chan y la iba a arruinar de una forma pedorre. Claramente, esta es la forma más tonta de arruinarla. Porque, decime vos, ¿qué carajo tiene que ver Mami-chan con Kazuya? Ella simplemente le comió la boca y lo engatusó para que se acabara la mentira con Mizuhara y para complicarle la vida porque Mami-chan sabe que Kazuya es un perdedor y que ahora me digas que en realidad hizo todo eso porque en el fondo está enamorada y no lo sabía es una locura casi sin precedentes en el manga. Que alguien me explique, ¿qué tiene Kazuya? ¿Qué carajos tiene Kazuya para que todas las minas que tienen séquito de pies atrás se sientan atraídas por él? Ruka tiene un desfile de chongos atrás y porque le late el corazón se enamoró de él. Después, todos dicen que Sumi es hermosa, súper tierna y ella termina sintiendo cosas por Kazuya. Acto seguido, Mami-chan es de las minas más lindas de la universidad y posiblemente también estén todas enamoradas de ella y ella está enamorada de Kazuya supuestamente. Vaya uno a saber por qué. Y en el final del manga, la mina más fantaseada por todos en ese universo como es Mizuhara, seguramente termine en una relación con Kazuya. Y es más, ahora ya está empezando a sentir cosas. ¿Por qué? ¿Qué tiene el protagonista? ¿No tiene nada? ¿No es lindo? ¿No es musculoso? ¿No tiene plata? ¿No es famoso? ¿No es popular? ¿No es buena gente porque vive mintiendo? ¿No es nada? ¿No tiene nada y aún así enamora a todas y va a arruinar a Mami-chan también? ¡Qué asco de serie, por favor! Sí, sí, Reishi, dale, cagá Mami-chan, dale, es lo único que te queda y aún así lo vas a hacer con tus locuras. ¡Dale que te veo con todas las ganas, eh! En el capítulo 2.46 vemos a Kazuya totalmente enfermo. Al pibe ya se le piraron los cables e incluso en la casa de la abuela de Mizuhara mientras se está atravesando el loot y la limpia para poder venderla, al pibe no le importa nada y fantasea con que se la garche en todos los cuartos y cuidado, porque también seguro se hizo la manuela en el baño mientras iba a hacer sus necesidades. Lo veo muy capaz, pero más allá de eso y de las revelaciones del altar del abuelo y la madre de Chizuru, no hay nada más relevante, ya que es la misma tónica de siempre, Kazuya alzado y Mizuhara queriendo que sean amigos y diciéndole que lo va a pensar. Pero en el 2.47 es cuando se va todo al carajo, ya que nuestro protagonista, en uno de los pocos diálogos serios que tiene, piensa que acepta a Mizuhara con sus virtudes y errores y está dispuesto a consolarla por la pérdida de su abuela y para que sienta que no está sola en el mundo y en ese momento. Y aunque lo haya transmitido mal el mangaka, siento que es muy noble que piensa así Kazuya. Pero todo se arruina porque viene un terremoto y ahí, como les digo, se va todo al carajo. Hay tres cosas que no entiendo. Primero, ¿cómo carajo en un terremoto termina los dos protagonistas haciendo el misionero en la habitación de la abuela? ¿Cómo carajo la gente se protege de los terremotos así? En caso de sismo tenés que ponerte debajo de una mesa o de algo así. Nunca ponerte en posiciones del Kamasutra. Pero, ¿qué sabré yo? Soy uruguayo y acá no hay sismos. Así que no opino. La segunda cosa es que la forma en la que Mizuhara se tapa el beso de Kazuya nos confirma que ella no quiere nada con este pibe. La velocidad muscular y los reflejos que muestra son la clara muestra de que preferiría besar un cactus antes que darle un beso al protagonista. Y lo entiendo, porque es condescendiente con su personalidad y con lo que mostró en la serie. Además de que besar a Kazuya teniendo compañeros tan facheros en la clase de teatro no es aconsejable. Pero lo tercero es lo que más me confunde. Porque después de proteger su boca de Kazuya y cuando el pibe se está por levantar, ella lo hace detener y le pide que se quede arriba de ella en la posición del misionero. Listo, cerra y vamos, este manga ya murió. ¿Cómo hace esta mina para pasar de protegerse de un beso a querer que el pibe le haga dos hijos en cuatro segundos? No entiendo, no entiendo nada de este manga y más le vale al mangaka que me lo explique. ¿Se viene el debut en primera de Kazuya? ¿Se viene? Espero que no, porque no tendría lógica alguna. Mizuhara dice que quiere pensar las cosas y se protege de los besos del prota, pero dos segundos después quiere que le dé duro contra el muro. La bipolaridad en persona. Renta Girlfriend volvió a ser tendencia. Y solo porque parece que el protagonista moja el bizcocho. Aunque los últimos capítulos son cada uno más aburrido que el anterior. ¿Y saben quiénes son los únicos que pierden con esto? Nosotros, que nos tenemos que comer este bodrio. Solo una cosa más voy a decir. Les dije que Reishi estaba enamorado de Chizuru. Se los dije y cada día el mangaka me da mala razón. Bueno, tenía que hacer este video. La verdad es que cuando salió la noticia de Kazuya y Mizuhara dije no le voy a dar bola. Pero es como que pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo y acá estoy haciendo el video porque es más fuerte que yo. Esta serie es más fuerte que yo. Me hizo algo y estoy atrapado a ella hasta que termine. Dios quiera que termine rápido porque no la banco más la obra. Pero bueno, veremos qué es lo que se inventa Reishi ya que él es un mago de la pluma. Pero lo único que les digo es que apróntense porque van a arruinar a Mami-chan y eso va a condenar al manga. Muchas gracias a los miembros del canal que son los que apoyan este contenido y me permiten seguir sacando videos como este. En serio, muchas gracias. Y si quieren hacerse miembro solo tienen que darle al botón de unirse. Es muy sencillo. Si les gustó y no olviden darle me gusta, suscríos, se pueden haciendo este canal y compártelo con lo que se me ha hecho muchísimo. También hacen un tambroso de la like que están en pantalla y están en la descripción así te relacionan con ese canal conmigo. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir el botón lindo que te den de ahí ¡Séñora!